Amigos y amigas, muy buenas tardes a todos, espero y estén bien de salud, espero estén felices, espero y estén disfrutando ya de este lindo fin de semana que ya está aquí, hoy es viernes a gusto, pero mi esposo tuvo que trabajar, así que a gusto en la casa me la voy a tener que pasar, espero y hayan pasado un hermoso fin de año, nosotros la verdad no hicimos nada, yo tuve que trabajar el día de New Year's Eve que viene siendo el día antes pues de año nuevo, y en año nuevo, el mero mero día de año nuevo no trabajé, pero sí salimos a dar la vuelta, a comer con el papá de mi esposo, iba a decir, a lo mejor lo dije mal, pero no, fuimos a comer con el papá de mi esposo, fuimos a platicar un ratito, a pasar un tiempecito con ellos, porque pues es año nuevo, así que hay que reunirse un poquito con la familia, ellos casi no se miran, pero pues ese día nos salimos a comer con él y su novia, y pasamos un buen, un buen momento pues, un momento divertido, espero y todos ustedes se la hayan pasando súper bien también, y pues ya, ya ven, tuvimos que regresar al trabajo ya el jueves, fue uno de esos, de esos fines, o cómo se dice, días festivos, donde la verdad no contó, porque tuvimos que regresar al trabajo muy pronto, muy, muy acarreado pues, de que fue en tres semanas, parece que el año que viene ya revisamos y este sí va a ser en fin de semana, así que eso está bien, eso me encanta, porque así puede disfrutar uno, agarra más días libres, así que mis amigos, ahorita voy a ir en un ratito al Ross, ya se me acabó la luz del día, les digo, me despierto, me voy a trabajar y cuando regreso siento que nada más tengo una hora, dos horas, a lo más tres horas de luz del día, cuando ya se me acabó el día, así que por eso tengo mi lámpara prendida, porque ya se me acabó el día, pero en un ratito, es temprano, todavía súper temprano, voy a ir al Ross, quiero enseñarles unas cosas, ya empezaron a bajar poco a poquito lo del 49 centavos, que les platiqué el otro día, que van a empezar a bajar sus precios, yo pienso que ya esta semana que viene, ya de seguro encontré muy poquito así de 49 centavos, les grabé algunas cositas, pero no mucho pues, pero si de repente, creo que esta semana, este lunes y martes que vienen, o el que viene va a ser donde de repente va a dar el bajón pues la tienda, acuérdense que yo les digo, yo trabajo para Ross, así que los que entran a marcar las cosas de descuento, marca, empiezan desde las 7 de la mañana, así que empiezan rebajando, el otro día yo fui, que fue en miércoles, y como andan atrasados en las rebajas, me puse yo a ayudarles, y sí encontré algunas cositas que bajaron, como toallitas, cositas así, y toallas para bañarse, pues para secarse uno, pero ahí van, poco a poquito van bajando, pero como les digo, de repente, creo que es esta semana o la que viene, pero ya de repente todo, 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 muchísimas cosas van a bajar, esta vez solamente pude encontrar unos cuantos maquillajes, unas cositas así, en este video les quería enseñar unas cosas, que cosas que ustedes no deben de comprar, o que yo siento que yo nunca compraría en Ross, porque yo trabajando ahí me doy cuenta de cosas que pasan, así que les voy a enseñar unas cuantas cosas que yo siento que ustedes no deben nunca de comprar ahí, porque pues es medio riesgoso, así que vámonos al Ross, con mi chicle. Al puro entrón a la tienda se puede mirar inmediatamente que apenas pasaron los días festivos, los anaqueles están completamente vacíos, donde quiera se mira rala la tienda, como que no hay mercancía, es muy, muy normal pues para este tiempo del año, miren las bolsas también, están completamente vacías, no hay casi nada, no hay mucho de dónde escogerse, siempre después de los días festivos, se le tiene que dar aunque sea unas dos, tres semanas, un mes hay veces, para que la tienda se vuelva a llenar. Como pueden ver, este es el maquillaje que tienen dentro de la vitrina, la persona que aguardó esto se tiene que llevar un trofeo de lo bien que lo organizó, no se mira nada, esta no es la tienda donde yo trabajo, pero miren, si pueden mirar, los precios están ya bien rebajados, como quien dice, ya los están preparando casi para las rebajas finales de 49 centavos, este 1.99, es Marc Jacobs y creo, casi estoy segura que es como un highlighter para la cara, para alumbrarle el rostro a uno, estos labiales, hay de todo pues, poquito de todas las marcas se puede encontrar y por 49 centavos, aquí miro uno, este es un labial rojo creo, por 49 centavos, ahí se mira, ya algunas cositas ya empezaron, como les digo, a bajar, acá atracito miro otro, que se me hace que también este es un brillito para la cara por 49 centavos, así que se alcanza ya a mirar un poquito de todo, pero prepárense que ya viene lo mero bueno, una de las primeras cosas que no compro yo nunca en Ross, viene siendo el maquillaje, el maquillaje amigas, cualquier persona lo puede abrir, porque está nada más en cajita, 6.99, súper barato, pero la verdad no vale la pena que le llegue a dar a uno una alergia, o que se llegue a enfermar de la cara, de la piel, por causa de maquillajes así, si se miran, están un poco quebrados, nunca se sabe si alguien ya le metió el dedo, ahí, hay cajas pues como esta, que está un poquito abierta, ahí se mira, muchos de los maquillajes aquí, miren, aquí este, este se lo volaron, este ya no ni siquiera está en la caja ahí adentro, así que es muy común en este tipo de tiendas, que la gente abra la mercancía, como pueden ver las cajas están medias abiertas, me encanta esta tienda, pero otra de las cosas que nunca compro yo aquí, son shampoos, o cosas así, cremitas, cosas por el estilo, cosas que va uno a tener que usar para el cuidado propio, para su higiene de uno, como pueden mirar este también, miren, ahí se mira como está abierto, está pues como usado, solo que estén en cajitas así, que estén completamente cerradas, si me animaría a comprarlos, pero si son cosas que se pueden abrir, que se pueden desenroscar, como estos shampoos o cremitas así, muchas veces la gente las compra, y luego las regresa, otra cosa, estas cajitas se miran que están completamente, pues cerradas y todo eso, pero si nada más uno destapa la cajita, tiene acceso al producto que está adentro, así que esta es otra de las cosas que nunca compro, si uno la puede desenroscar, solo que esté empaquetada así, donde yo sé que no hubo forma, de que alguien la haya podido abrir, o despegar, si la compro, si me animo a comprarla, pero esta que está en el paquetito rojo, fácil se puede abrir, y se puede destapar, y puede tener uno pues acceso a lo que está adentro, igualmente estas cosas para los labios, que también vienen en cajita, así fácil se pueden abrir, es mejor comprar las cosas, cuando están completamente empaquetadas, como esto, que ahí se puede mirar, pues que no fue abierto, no hay forma de que nadie la haya abierto, es mejor comprar esto, que comprar algo que viene pues en cajita, pues lo empaquetado es mejor, es más seguro en una tienda como esta, este es perfecto ejemplo, de lo que les estoy hablando, está en su cajita todavía, se mira que está cerrado, pero ahí se le miran los dedazos, que le han dado, se mira hasta redondito, y no es que se haya quebrado el producto, sino que es gente, miren se mira completamente cerrado, como que está sellado, con los circulitos esos, que la tienda les pone, pero alguien lo abrió, se puede mirar ahí, donde le han metido pues del dedo, así que hay que tener mucho cuidado, aunque se mire que no ha sido abierto, pero de todas maneras, hay que tener precaución, en este igualmente, se alcanzan a mirar, en el, miren, ahí como está abierto, como, hay acceso fácil, al producto pues, ahí se pueden mirar las marquitas, en las rueditas de maquillaje, donde lo han tentado, y muchas veces pues no sabemos, puede decir uno, ay pues lo, que tiene de malo, que lo hayan tentado, pero muchas veces, no sabe uno, los clientes, como traigan las manos, así que mejor, para no arriesgarle, es mejor no comprar cosas, que se puedan, que no estén empaquetadas, o es más seguro, cuando están en estas cosas, que tienen que llevar a la registradora, para abrirlas, es más seguro, comprarlas cuando están pues así, en este tipo de cosas, todo, puedo comprar todo, de esta tienda, la ropa, zapatos, de lo que sea, pero casi la mayoría del tiempo, me mantengo lejos, de esta parte, porque siempre me da precaución, siento un tipo de temor, al comprar cosas así, esta es una de las cosas, que definitivamente, sería un no para mí, yo no compraría, este tipo de cremas, porque miren, están completamente abiertas, no tienen sello, no tienen nada, que proteja el producto, así que definitivamente, para mí, este es un no, y el último producto, que les quería enseñar, son estas toallitas faciales, que definitivamente, para mí, miren, esta está completamente abierta, no saben cuántas veces, hemos cachado clientes, que hasta les sacan una toallita, y luego ponen el paquete, para atrás, al anaquel, que muchas veces, las tenemos que tirar, pues a la basura, por causa de, de que hacen eso, así que esta es una de las cosas, que también yo nunca me atrevería, a comprar, en este tipo de tiendas, hay que tener mucho cuidado, así que ya cambiando de tema, después de haber hablado, tantas barbaridades, de que no comprar, en esta tienda, amigos, les tengo que decir, que esta tienda, es una de mis tiendas favoritas, si sabe uno, que comprar, y de que cosas, mantenerse lejos, es una tienda, que tiene súper precios, con cosas, que son de buena marca, cosas para decorar, el hogar, tienen de todo, en esta tienda, cosas, que uno, en veces, ni se imagina, que existen, pero, a precios, súper rebajados, así que, tiene sus buenas cosas, y sus malas, es nada más, de saber, cómo, comprar lo correcto, y cómo mantenerse lejos, de ciertas cosas, que lo pueden perjudicar a uno, pero miren, fuera de eso, me encanta, es una de mis tiendas favoritas, aunque trabajo aquí, cada vez que tengo día libre, muchas veces, me termino, aquí en la tienda, otra vez, de compras, o buscando, cositas, que necesito, para la casa, pero es una de mis tiendas favoritas, así que, Ross, lo amo, pero miren, lo que me encontré, semejante, cosita, tan chiquita, para echarse, uno, una tequilita, o algo, llenarlo de, de algo para tomar, para cuando, se siente uno estresado, miren, el tamaño que está, se me hizo bien curioso, está bueno, como para dárselo a alguien, de broma, o algo así, en ningún otro lugar, se pueden encontrar, tantas cosas tan bellas, para decorar el hogar, y a precios tan baratos, miren, que hermosas, estas manzanas, también, estas cositas, me encantan, estas las mire, se me hace, que en JCPenny, una vez, súper carísimas, y aquí, nada más, cuestan $12.99, me acuerdo, que allá, costaban carísimas, a lo mejor, el doble o triple, de precio, a lo que están aquí, miren, estas cosas, como ya saben ustedes, me encanta, todo lo que esté brillosito, por $5.99, no es nada, casi regalado, se lo dan a uno, este por $7.99, también, no es nada, y están tan bonitas, todas estas cosas, aquí puede encontrar, uno de todo, absolutamente, de todo, para decorar la casa, miren, mi chicle, ya se encontró acá, algo que le gustó, le llamó la atención, esta botellita, de colores tan lindos, $4.99, y, para que la quebre, nada más, verdad, porque, no serviría de otra cosa, pero miren, todo bellísimo, me encanta, y es como andar, como en una segunda, porque está todo, revuelto, ahorita, especialmente, ahorita, después de los días festivos, un revoltijo, anda buscando, uno, cosas, como, como que anda buscando, un tesoro, estas cositas, yo sé que le encantarían, a mi mamá, a ella le encantan, las cositas, que se miran, así antiguas, floreaditas, bonitas, a mí también me gustan, pero yo sé que a ella, le encantarían, lo miro, y no lo puedo creer, yo le echo la culpa, a las tiendas, que nos están carreriando, los años, que hacen que los años, se nos pasen tan rápido, miren nada más, todo lo de febrero, ya llegó, ya siento como que, ya estoy en febrero, todo lo de verano, ya está aquí, ya, ya con esto, ya siento que, ya llevo la, ya voy a la mitad del año, por eso es que, mis años, se me están pasando, súper rapidísimos, pues amigos, ya regresé del Ross, fui, les enseñé todo lo que tenía que enseñarles, espero, y que si compran, si ustedes no hacen caso, pues si llegan a comprar alguna de esas cosas, que no vayan a tener ningún problema con ellas, tengan mucho cuidado, si sí se arriesgan a comprarlas, tengan mucho cuidado, tengan, fíjense, pues bien a las cosas, que no vayan a estar muy dañadas, o que se le mire que, que se ensucian o algo así, porque eso les puede dar, no sé, infección, les puede causar granitos, no sé, roña, por andar comprando eso, que les dije que no compraran, pero pues bueno, espero, y ustedes sepan escogerle, y sepan decidir, pues todos somos adultos, y aquí todos decidimos, si vamos a comprarlo, o nos vamos a arriesgar, o no nos vamos a arriesgar, de mi parte, yo, es muy raro, que compre las cosas, como les digo, si es maquillaje, que está adentro de la vitrina, lo compro, pero también lo reviso, y lo reviso, por la, porque yo muchas veces, le he enseñado, maquillaje, a ciertas personas, que me piden mirarlo, de adentro de la vitrina, y, el otro día, me pasó, que una clienta, me pidió, un labial, y se lo pasé, y lo abrió, y le dio el dedazo, y me quedé yo como, que, como se te ocurre darle, con el dedo, le talló, para mirar, si le quedaba el color, y, me lo dio para atrás, así que lo puse yo al lado, y no dije nada, en la primera, porque, pues, dije, ok, y a lo mejor, nada más se le pasó, no, bueno, pues lo puse así al lado, para deshacerme de él, hay ciertas cosas, que, si están dañadas, las ponemos en un lugar, donde las marcan, y luego las tiran a la basura, pues, me pidió ver otro labial, y cuando se lo di, no creen, que ya iba a darle el dedazo, también, cuando le dije, no, 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 le dije, no, no se permite que los toques, y luego me lo volteé, y me miró así como, con cara de, tú, que te crees, no, y le dije, es que si a ti no te gustaría, que alguien le metiera el dedo a algo, que te vas a poner en tu boca, le digo, esa, no se permite, son reglas, así que, si me dijo, me puso el labial así en el, en el, cómo se llama, en el counter, arriba de, donde tenemos los labiales, y dijo, no lo quiero, pues, dije, pues, ni modo, pues, que no lo quiera, mejor, pero, cómo se le ocurre ponerle a, embarrarle el dedo, o tentarlo, sabiendo que alguien, pues, lo va a comprar, y lo va a comprar así usado, así que, tengan mucho cuidado, yo les sugiero, que siempre pongan atención en eso, y que, no, si miran que algo está dañado, y también la ropa, acuérdense, si la van a comprar, lávenla, antes de ponérsela, y si se van a calar algo en el vestidor, siempre pónganse, un chorecito, a lo mejor delgadito, si pueden, porque, mucha gente entra a los vestidores, y se mide la ropa, y hay veces, que uno puede notar, que, no andan bien limpios, pero, de todas maneras, así se mide la ropa, así que, tengan mucho cuidado con eso, nada más, si lo van a, se lo van a medir, traigan un chorecito, traigan algo abajo, uno de licrita, que no, no les moleste, al calarse la ropa, y si llegando a la casa, inmediatamente, laven la ropa, y luego ya la usan, porque, si, nunca se saben las tiendas, verdad, así que amigas, muchísimas gracias, por haber venido conmigo, espero y les sirva de algo, este video, pues bueno amigas, los quiero mucho, gracias por haberme acompañado, hasta la próxima, adiós,